¡Qué locura! ¡Qué locura quererte como te estoy queriendo! Me parece mentira pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente Que he caído en tu trampa Como el más y no sé Me enamoré de ti Diqué Me enloqueció tu piel y qué Y arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Diqué Yo me perdí de amor y qué Ciego por ti Te pido que no me olvides ¡Qué locura quererte como te estoy queriendo! Y si soy tu capricho No me importa saberlo No me olvides Música Música ¡Gracias!